Sí, sí, como equipo había muchas expectativas, muchas cosas que nos planteamos y bueno, están haciendo las cosas bien y hay que seguir aprovechar el buen momento. Eso es una clave importante para nosotros porque puede ser la noche de quien sea y, sabes, como te dije, esta noche Patrick Patterson jugó un juegazo, jugó muy bien y las cosas le salieron bien y nos ayudó. Obviamente que nuestro líder, Kyle Allard, siempre jugando muy bien, siempre haciendo las cosas bien, siempre mostrándose en los minutos finales de los juegos y eso es liderazgo, pues nosotros tenemos buenos líderes y un equipo muy compacto. Mantener la unión, mantener la unión, la humildad y las ganas de seguir trabajando. Las cosas no están saliendo bien sin él, pero nosotros sabemos que lo necesitamos, pues nosotros queremos que él regrese pronto sano y saludable y que pueda estar con nosotros porque la NBA ahorita en diciembre es totalmente diferente a cuando es en abril, así que no es como tú empiezas, es como tú terminas. Es un jugador que nos da ofensiva al instante, es un jugador muy clave nosotros en el banco porque anota muy rápido en los minutos que él juega y eso es algo que nosotros necesitamos, especialmente ahorita que The Rosen está afuera. Así que bueno, las cosas no están saliendo, tenemos las piezas importantes, tenemos las piezas importantes, tenemos los jugadores importantes y ahora tenemos que hacerlo como equipo. No, o sea, es muy temprano, es muy temprano, nosotros queremos ir poco a poco, nosotros no queremos adelantarnos a ningunos hechos y mantener la misma humildad, mantener la misma ética de trabajo.